Seguimos con noticias amables. Las empresas privadas de Medellín ya comenzaron a reconocerse a nivel mundial por sus aportes tecnológicos a la Cuarta Revolución Industrial. Una de ellas precisamente se ubicó entre las mejores en servicios de tecnología y software. La empresa colombiana PSL se destaca por sus servicios de outsourcing en los que las nuevas tecnologías y la innovación son prioridad. Esta línea de organizaciones los tiene incluso ubicados entre los 100 mejores de este sector en el mundo y partícipes de la llamada Cuarta Revolución Industrial, que tendrá a Medellín como centro en Latinoamérica. Decidimos que PSL fuera una punta de lanza para desarrollar industrias de valor agregado en el país y hacerlas competitivas a nivel del mundo. Esta empresa lleva 15 años exportando servicios de ingeniería de software y en el último año el 82% de sus ingresos fueron provenientes de Estados Unidos. El proceso es una transformación cultural y de pensamiento más que un tema económico. El tema es cómo cambiamos ese pensamiento y esa cultura para podermos volver jugadores mundiales. Y se puede. Solo cinco organizaciones de América Latina están en la lista. Y PSL es la única que por Colombia está en el ranking publicado por la asociación IAOP. Big Data, inteligencia artificial, plataformas y desarrollo de aplicativos son algunos de los servicios que prestan. Las tecnologías de información le permitirían a cualquier persona, independientemente de su estrato económico, de sus condiciones económicas y sociales, volverse ciudadanos del mundo. El empresario reitera que al hacer parte del selecto grupo de los mejores en servicios de outsourcing mundial, es un reconocimiento también para la ciudad y un ejemplo para que otras empresas implementen nuevas tecnologías y marquen así una diferencia en el campo de la innovación. Gracias. Gracias. Gracias.